Como viven en Vicuña Maquena. En Vicuña Maquena y desde hace tiempo, y vuelven a marchar. Vuelven a marchar en la tarde de hoy. Vuelven a marchar pidiendo justicia por el crimen del padre Coqui. Se está cumpliendo un mes del asesinato del sacerdote de Vicuña Maquena que presuntamente, de acuerdo a lo que la justicia ha dicho hasta el momento, falleció en una ocasión de robo. Hay una persona detenida y un menor que también ha estado involucrado en la causa pero que ha sido puesto en libertad por su condición de ser menor de edad. Bueno, los vecinos están muy preocupados por la seguridad. Aseguran que no ha cambiado nada en Vicuña Maquena a pesar del nombramiento de un nuevo comisario y de la promesa de mayor seguridad. Por eso hoy se van a movilizar esta noche, después de la hora 20, van a estar recorriendo las calles de la localidad para pedir que se haga efectiva esa promesa de mayor seguridad para esta ciudad que ha perdido toda tranquilidad.